...minutos del primer tiempo casi, 0 y 0, Otamendi sacando la pared de Paredes Acuña, intentó un toque y lo perdió con Danilo, Danilo para Paquetá, Paquetá para Neymar, lo traba a Rodrigo de Paul y lo toma a Lochelso pero en el rebote, pegón que hace miro, lo va tomando a Neymar, falta desde atrás de Rodrigo de Paul, ¿qué querés? ¿me querés matar? le dice Neymar a Rodrigo de Paul, ¿qué pasó? el árbitro, había posición adelantada antes y Neymar no tiene consuelo porque ve que donde lo puedan calzar bien es una de las presas más codiciadas de la noche, la salida de Argentina tuvo algunos defectos, primero de Acuña, después de Lochelso, hay que tener cuidado con andar regalando, ahí vino a marcar de atrás Rodrigo de Paul en la repetición a Neymar, saca la pelota a Emiliano Martínez, la tira por la derecha, golpe de cabeza pero ya fuera del terreno de Montiel, saque de costado que tiene que tomar Renan Lodi, minuto 21 el que se va a cumplir, 0 y 0 el partido que no es bueno, fue mucho mejor por ejemplo, pero Colombia anoche, a lo menos hasta ahora, entre la pelota para Neymar que la pierde y la va sacando Rodrigo de Paul, se viene hacia el sector central, todavía en su campo Rodrigo de Paul tocándola para Otamendi, Nico se frena, otra vez para Rodrigo de Paul, va hasta el círculo central, reclama Messi, pero Rodrigo de Paul manda la pelota profunda, Di María se escapó, camina el gol, ta 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 ta, por arriba, gol gol, 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 argentino, Di María, angelito del alma, angelito venido del cielo de las ilusiones, angelito, que hace que la Argentina sea un puño apretado, los brazos arriba, los living argentino y dos mil argentinos festejando este golazo de Di María, y lleva la pelota en la puerta del área, un regalo de Brasil, que sale el arquero, y se la toca de zurda por arribita, sin que nada pueda hacer el portero Ederson para decretar, Di María, cuando estamos en los 21 minutos del primer tiempo, el primer gol del partido, gana la Argentina en el Maracaná, se viene otro Maracanazo, Argentina 1, Brasil 0, ángel mío, Di María, grítelo toda la noche, porque lo merece, ahí estuvo la apuesta del equipo argentino por Di María, que venía pidiendo, venía pidiendo cancha, venía pidiendo titularidad, que partido que se arma ahora, eh, hacia Emerson, donde vuelve mala, toma Rodrigo de Paul, la domina con golpe de cabeza, está el segundo, no estraba el arquero con las manos, evita el segundo gol, va la respuesta de Brasil, pelota para Neymar, se la lleva Neymar contra la marca de Pechela, que lo toma de la camiseta, sigue Neymar, adelanta la pelota y la va jugando para Firmino, fiereza de los argentinos, guapiza, ya ilimitada, y la pelota que viene para Rodrigo de Paul, Rodrigo de Paul que avanza, lleva la pelota entre dos, pasa como haciendo una especie de tijera, deja para Messi que la tira adelante y se escapa, se les va a Lionel, pero la pelota sale del terreno, saque de costado, ahí lateral para el equipo brasileño, que se tiene que hacer por Emerson, gana la Argentina ante Brasil, le quedan dos minutos al partido, dos minutos nada más, va el balón en dirección a Firmino, Firmino para Richarlison, devuelve muy bien de cabeza a Guido, insiste Brasil, va para Richarlison otra vez, domina sin foul muchachos, sin foul, entrega la pelota para la salida otra vez del jugador Firmino, Firmino tocando por la derecha, está quedando el balón a Danilo, Danilo contra la marca de Guido, pelea exegí el Palacio, robó la pelota, se va colocando Messi, que ha dejado tres almas en la cancha, notable líder del equipo, aunque su actuación no superó los seis puntos, hay saque de costado otra vez para la Argentina, no queda casi nada, un minuto veinte segundos, la victoria es enorme por el significado que tiene, porque es Brasil, porque es el Maracaná, porque es la Copa América, porque es el retorno a las grandes victorias argentinas, tan escasa para generaciones que nunca vieron una vuelta olímpica argentina, basta de mirar los archivos por un tiempo para los argentinos que ahora se abrazan en el living de cada casa de la Patagonia, Buenos Aires, de la cordillera al océano, aquí la Argentina es un festejo rotundo, hay lateral, quedan 45 segundos para el grito definitivo, va la pelota a poder del jugador Acuña, foul cometido por Casemiro, está ya resuelta esta historia, ya no da para más, Casemiro que aplaude socarrónamente al árbitro, Escaloni que hace las últimas señas en una noche en la que estuvo muy serio, no queda nada, quedan 25 segundos, quedan 23 segundos, Ahí va a jugar la pelota a la Argentina, no queda nada, saltan 3000 argentinos en el Maracaná y millones en la Argentina, siguiendo el partido por televisión, devolución de Brasil, el árbitro marca el final, Argentina es el campeón de América, tenía que ser un 10, tenía que ser un 10, primera oportunidad, sin Diego viviendo, y un 10, un 10 de julio, La Argentina alcanza otra vez la Copa América, un triunfo magnífico, indiscutible, inobjetable, formidable, ganado en todos los terrenos, en la técnica de la definición de De María, en la voluntad de cada uno de los jugadores, en la firmeza defensiva, en la posición que le dio en la cancha Escaloni al equipo, en el extraordinario Rodrigo de Paul, en la firmeza de paredes para marcar donde se jugaba el partido, una enorme, infinitamente grande victoria del equipo argentino, y un festejo de abrazos interminables, abrazos argentinos, ahí en el Maracaná, y abrazos argentinos en el living de cada hogar, en cada restaurante, en cada lugar, en cada boliche, donde estaba puesto el partido, para que la gente lo pudiera celebrar de esta manera. La Argentina es el campeón de América, había pasado demasiado tiempo, una generación entera, y ya grande, no había tenido la oportunidad de ver a la Argentina campeón, bueno muchachitos, bueno gente, esa es la Argentina campeón, eso es Argentina dando una vuelta olímpica que todavía no empezó, eso es un equipo albiceleste que sabe tocar el cielo con las manos, que sabe acariciarse con la gloria, eso es otra vez una tribuna argentina, de argentinos cantando en el Maracaná, un triunfo del que no podrán olvidarse, dichosos aquellos que pudieron estar en el Maracaná para celebrar de cerca y directamente esta imposición que motiva el llanto de Neymar y el consuelo de Vinicius, que no sabe qué cantarle en el oído a Neymar, para que se serene, para que no llore, esta derrota que seguramente duele tanto como le hubiera dolido a cada argentino. Messi en andas, noche de 10, de 10 de julio, de 10 Lionel Messi, el enorme conductor, que hoy no fue la gran figura que es normalmente, porque de verdad estaba intransitable la mitad de la cancha y mientras Messi es levantado como en los casamientos, una boda con la gloria, tirado al aire por sus compañeros, Neymar de rodillas llora en el último capítulo de cualquier comparación que pudiera intentarse respecto a lo más grande que hay en el mundo, que se llama Lionel Messi. La Argentina es campeón de América por derecho de conquista, como decían viejos relatores allá en Uruguay, país al que saludamos también a la gente de la zurda que ha tomado esta transmisión, a la gente de M24. Los abrazos son interminables, cualquiera que se da vuelta de un abrazo busca otro, porque es una noche para que no termine nunca, es una noche de gloria para el fútbol argentino. Ahí está Paredes tratando de consolar a Neymar, cuyo llanto desborda y las lágrimas parecen saltarle de los ojos. Y viene Dibu Martínez, el grandote heroico del equipo argentino para abrazarse con Lionel Messi. El otro día decía, me gustaría muchísimo ayudar a que Lionel gane una Copa América porque se la merece como nadie. Y están en un abrazo que estremece Lionel Messi y Martínez, ahí están todavía abrazados. Y algunos jugadores que van a juntarse con los hinchas que han vivido el enorme privilegio de estar esta noche en el Maracaná. Apenas 5, 6, 7 mil personas que pudieron ver el partido. Y los argentinos, que serán 2.500, que serán 3.000, si algunos más consiguieron colarse, se cuelgan del cielo carioca para decir que la Argentina es el fútbol más grande de América. Otra vez, frente a Brasil y en el Maracaná, ha borrado todo tipo de discusiones. Afuera, cualquier posibilidad de pleito respecto a quién ha sido el mejor de la Copa América. La Argentina, liderada por Messi, más líder que nunca, es el campeón de América. Y ahí va Messi para abrazarse con Scaloni, para levantarlo, para como si fuera un luchador ponerlo en el aire. Scaloni, que lo mimó, lo cubrió de protección, le hizo sentir que era el líder, que era el grande. Lo que es, por supuesto, pero más firmemente planteado todavía. Y en consecuencia, también Scaloni, con la forma en que planteó el partido. Con el acierto en las variantes que hizo cuando integró el cuadro antes de empezar el encuentro. Y con los cambios que hizo en el transcurso del partido, es indudablemente un gran ganador. Les decíamos, cuando el primer gol que relatamos en la Copa América, escalón por Scaloni, la Argentina escala buscando la Copa América. En una noche en la que había habido mucho fútbol de Messi, la Argentina anunciaba lo que ahora se hace realidad. El grito que se esparce en toda América. El grito respetado en todo país donde se esté viendo la final de la Copa. Nadie duda de la limpieza, la legitimidad, la grandeza del triunfo de la Argentina esta noche en el Maracaná. Era 10, era del 10, era del 10 Messi, era del 10 en el recuerdo Diego. Un 10 venía muy bien. Y Maracaná ha sido testigo de este canto de la Argentina. Maracaná es un pájaro, Maracaná es un pájaro que canta. La Argentina es un pájaro gigante de colores, blanco y celeste, que se lanza al cielo para tocar la gloria. Para volver a la Argentina en un momento tan oportuno cuando tantas cosas se van poniendo de pie. Ahí está como una metáfora de los sueños argentinos en tiempos de pandemia. El triunfo, los brazos en alto, los abrazos y la alegría tan merecida como pocas veces. La Argentina es el campeón de América y Radio Nacional saluda en cada rincón del país. Este magnífico, este inolvidable, este trascendente triunfo que pone al día a todo el país. Ya no queda nadie que no haya visto a la Argentina alguna vez campeón. Salud campeones, salud Argentina. A Argentina le ganó a Brasil en el Maracaná. Y el festejo recorre todo el país como si fuera una corriente eléctrica que nos pone a todos en una vibración. Y en una entrega y en una alegría y en una manifestación que quisiera cada cual no termine nunca. Que la noche sea larga, que la noche no se vaya, que la noche carioca siga abrazando, acariciando la piel victoriosa de los argentinos. Ante los cuales se inclina respetuoso y cordial el técnico de Brasil. Un caballero que viene, cruza sus manos en el techo y hace una leve inclinación de cabeza. Diciendo han ganado y han ganado bien. El triunfo de la Argentina se mete en la mejor historia del fútbol.